Como parte del proyecto Bosque de Chapultepec, naturaleza y cultura, continúa la obra del Centro de Cultura Ambiental. La construcción ocupará un terreno de 154 mil metros cuadrados y se ocuparán 101 mil metros cuadrados para incorporar nuevos jardines, con más de mil árboles nuevos y sin afectar a ninguno de los existentes. Tendrá una cobertura de 2 mil metros cuadrados que protegerá a los visitantes, pero no dejará de ser un espacio abierto para no perder la sensación de estar en el bosque y en contacto directo con los jardines temáticos etnobotánicos. Consta de cuatro componentes como jardines, paseos bioculturales, optimización del uso del agua y el Centro de Cultura Ambiental. A través de estos aspectos se buscará representar los diversos ecosistemas de la Cuenca del Valle de México, a través de la reinterpretación de los humedales, pastizales y bosques templados. Se rehabilitó la avenida Chapultepec, el cual consistió en la plantación de lavanda, romero, agave americana, entre otras especies, además de mejorar y dar mantenimiento a las áreas verdes. En la rehabilitación del Parque Cricri, se trabaja en aumentar áreas peatonales y áreas verdes, además se realiza la sustitución de pavimentos y juegos infantiles, también contará con espacios para actividades culturales y recreativas. El proyecto de restauración de la antigua ermita vasco de Quiroga, busca convertir el espacio en un recinto cultural para promover el conocimiento sobre la fundación del pueblo de Santa Fe. Se está trabajando en la rehabilitación del exterior con andadores, miradores y áreas de captación pluvial, además de la restitución de pavimento, tratamiento de aguas residuales y la incorporación de iluminación LED. La construcción de la calzada peatonal Chivatito conectará con la primera y segunda sección del bosque de Chapultepec. La obra contempla plazas peatonales, rehabilitación de banquetas y sustitución de luminarias. Hasta el momento se han realizado 77 montajes de pilas de 78, además de 35 construcciones de zapatas de 42 y la colocación de estructuras metálicas de 17 de 38 columnas. Gracias, por ver el video. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.